hola corazones bienvenidos de nuevo a otro vídeo hoy como ya saben por los ingredientes que están viendo vamos a tener una taquiza para el día viernes queremos comer unos taquitos pero estoy intentando que sean recetas que no involucre tanto 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 carne en este bueno obviamente yo voy a usar un poco de crema y de queso pero estoy tratando de no meter digamos la carne así como tal bueno va a ser viernes de taquiza de guisos así que voy a preparar tres guisos diferentes aquí pues obviamente vamos a hacer unas deliciosas rajas con crema y elote y queso cebollita delicioso todo lo primero que voy a hacer es que esto los estos chiles son chiles poblanos los voy a poner aquí al fuego a que se hacen y después los vamos a pelar y los vamos a cortar bueno vamos a comenzar con esto y luego seguimos con los demás pasos así que vamos a empezar a poner esto en el fuego y tengan mucho cuidado y nada más necesitamos que esto empiece la piel y cita a levantarse se va a poner negro traten de no ponerlo tanto porque si no pues se nos va a empezar a como a chicharronar no sé si sea la palabra hacer chicharrón nuestro chile y eso no queremos bueno voy a hacer esto y nos vemos ahorita vean yo aquí ya tengo mis chiles y les falta bien poquito de otros lados como que se me estaban queriendo pasar lo que les estaba diciendo era lo que no había que hacer bueno esto le faltan unos pequeños pedacitos ahora esto ya ahorita ya lo voy a quitar yo y lo voy a poner déjame debajo los voy a envolver en este trapito los voy a poner perdón los voy a meter primero solamente primero en esta bolsa y después los voy a envolver en este trapito y los voy a dejar por aquí para que ser en este platito para que se reposen se suden y ya después los pueda yo empezar a desvenar y cortar sale es que voy a empezar con eso y en lo que nuestros chiles poblanos están aquí reposando quiero mostrarles el siguiente guisado es algo demasiado sencillo solamente van a ser papitas estas son tres papas medianas las cuales ya cortan con cubitos las voy a poner a coser aquí para que vamos obviamente se cosan y estas las vamos a hacer en adobito en este adobo estos son 10 chiles guajillos que ya los tengo sin semillas y son 10 porque voy a usar la mitad para estas papitas y la otra mitad para otro guiso que ahorita les voy a enseñar bueno ya tengo aquí mi olla con un poco de agua y ya el agua está caliente iba a empezar a hervir yo le puse aquí las papas y le voy a poner un poco de sal y las voy a cocinar hasta que ya esté para mí listas bueno aparte yo tengo esta sartén y ya le estoy agregando la cebolla porque vamos a citronarla esto esto es para hacer las rajas poblanas corazones míos recuerden todo lo que yo les comparto aquí solo son ideas no son la verdad absoluta solamente son algunas ideas tal vez tú ya sabes hacer este tipo de platillo y pero no tenías idea de qué cocinar hoy y vienes y lo ves y dices ay mira pues me late hacer eso para comer nada más que yo lo hago diferente no pasa nada cada quien cocinamos recuerden diferente estas solo son ideas bueno una vez que ya está citronada la cebolla le agregué nuestras rajas de chiles poblanos que ya los había desvenado y todo y cortado y también agregué el elote en elote lo hice como media taza de elote así que esto lleva al gusto de cada quien de que tanto les guste o no cada ingrediente lo voy a salpimentar y así lo vamos a mover igual para que esto se mezcle bien y de sazón en este caso de sal esté bien le puse sal y pimienta si les decía tal vez ustedes no sabían qué hacer el día de hoy de comer y vienen por aquí y se les atraviesa una receta diga y dicen sabes que me late lo voy a hacer solo que lo voy a hacer a mi estilo y eso se los digo con mucho cariño y mucho respeto porque me luego me llegan así mensajes yo sé que pues no no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo verdad pero me llegan mensajes algunos muy molestos de que así no se hace alguna receta y por eso yo siempre siempre les digo estas recetas que yo les pongo aquí que les comparto son enteramente a mi gusto a mi forma de cómo yo lo hago como me he enseñado yo hacerlo y no estoy exenta a o sea perdón y no y no quiere decir que esté negada por así decirlo a probar otras me encanta cuando me escriben en los comentarios yo lo hago diferente y me comparten cómo lo hacen porque también a mí me dan otra idea se me amplía el panorama y cocino diferente y pruebo cosas distintas como pudieron ver antes del chisme le puse aquí la crema y el queso y esto ya está listo para ya nada más que de un ligero hervor y reservar ya voy a licuar esto que es para el adobo tengo aquí los chiles ya hidratados tengo un trocito de cebolla un diente de ajo sal la necesaria es al gusto acuérdense y de especias le puse orégano y comino eso es lo único esto lo voy a llevar a licuar con un poquito de agua porque con esto vamos a sazonar nuestras papitas aquí ya puse en otro sartén ya vamos con el siguiente guiso es el de la papa puse ya mi cebolla y la estoy aquí acitronando son aproximadamente tres cucharadas de cebolla picada no es mucha es nada más para que le dé sabor recuerden que la cebolla y el ajo como le dan un sabor delicioso a los alimentos entonces ahorita es la pura cebolla una vez que está acitronada le vamos a agregar la papa bueno aquí ya le mezclamos un poco ya los sabores están integrando y ahora sí voy a agregarle la mitad del adobo la papa ya la había cocinado con sal pero de igual manera necesitamos checar ya una vez que se esté sazonando con el adobo para saber el sabor que te guste sal y pimienta si quieres esto quiero que vean cómo se ha ido secando y se empieza a ver ahí como quemadito eso que estoy señalando les es lo que yo quiero lograr quiero que esto se empiece como que a secar un poquito y se dora así bien bien rico y ya como no queriendo ya vamos dos dos de nuestros guisos para los taquitos bueno ya tenemos aquí otra vez nuestro sartén es el extendido y vean quiero enseñarles esto que a mí me enseñó abuelita maru mi abuelita maru me enseñó esta técnica para no hervir los nopales y que yo los servía y se me ponían así como que con mucha baba y bueno ya lo que hace es que los pone en el sartén y los deja así solitos a que empiecen a secarse y me encanta cómo salen porque salen sin nada de baba aquí los dejé yo pues el tiempo necesario para que secaran vean aquí le voy a mover y como aparece abajo que está seco es todo eso que se ve como quemadito no es quemado solamente es que está seco es la baba que saca y miren sin nada súper ricos y en ese mismo sartén yo le coloqué un poco de aceite y después le estoy agregando cebolla un poquito nada más para que le dé sabor vamos a esperar un ratito un momentito nada más para que la cebolla se empiece ahí a ablandar a citronar que se empiece a sazonar igual con él con el nopal y después le vamos a agregar champiñones yo aquí tengo medio tazón de champiñones estos ya los tenía aquí en casa esos si te gustan los agregas diciendo no pasa nada los puedes omitir pero yo los tenía ahí porque yo compro de las charolitas en el súper que ya están rebanados y pues ahí tenía así que había que aprovecharlo huele bien rico esto con la cebolla igual dejamos que se ablanden un poco más las en este caso pues la cebolla y él y el champiñón que ese es muy rápido de ablandar de cocinar empieza a soltar su jugo y se empieza como que a deshidratar y vámonos a echarle la siguiente parte la otra mitad de nuestro adobo y aquí ya nada más queda mover como ven no tiene nada de caldo esto es en la pura salsa con la poquita agüita con la que le licué ahí quedó y ya nada más sazonar esto bien que sal pimienta lo probamos aquí por ejemplo yo lo probé y al mío si le había faltado así que ya esto está listo ya nada más un ligero hervor y ya nos vamos a comer ya por favor que alguien para esta masacre así quedaron nuestros nopales con adobo y champiñones aquí están nuestras rajas con crema aquí tenemos la papita guisada igual y aquí nada más por no dejar tenemos una salsa roja muy sencilla con aguacate rebanado así que vamos a empezar y ya como no queriendo la cosa agarramos nuestro primer guiso que es el de la papa me encanta que quede así como doradito ahí está ya tenemos nuestra primer nuestro primer tortilla aquí dobladito siguiente delicioso delicioso estas rajas ándele ay qué rico me está haciendo agua la boca otra vez son de estos guisos que como caen bien como gustan y vean pues realmente no utilizamos más que queso y un poco de crema así que nos fue mejor así como que con más vegetales tú lo puedes agregar aquí o puedes hacer otro guiso del que más te guste y porque el público lo pidió nada más por esta sola ocasión vean esto que va a suceder a continuación así que adelante con las imágenes ándele papá no bueno esto está delicioso yo ahorita de verdad que lo estoy viendo y otra vez quiero comerme esos taquitos delicioso me encanta como chorrea la crema no no bueno va bárbaro bárbaro ese fue el de rajas con crema y vamos a comer el de papita pero con salsita deliciosa y también le vamos a dar su respectiva mordida para que no digan que no pruebo las cosas claro que las pruebo y claro que las degusto hay mi cara después de terminar de grabar todo esto muchas gracias corazones por estar aquí en este vídeo gracias por llegar hasta este viernes y primero dios nos vemos para el siguiente para la siguiente semana con más recetas cuídense mucho bye